Ya está aquí, el fin de los tiempos ha llegado, te espero aquí, habrán. Hola, pues continuamos con esta transmisión especial de Equal Music Sessions, LATV Network, transmitiendo para toda la costa sur de Estados Unidos, Puerto Rico, zona norte de México y todas las plataformas en donde estamos con Equal Music. Es muy placentero estar con Paula Pera y el fin de los tiempos. ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas gracias, acá muy feliz, cansada tercer día de Vime, pero bien. Oye, hablando de ese cansancio, ¿cómo vives tú estos procesos de los mercados como artista? Lo sufro mucho, lo sufro mucho porque también siento que los artistas no nos han enseñado, cultivado, ser un poco más music industry, ¿sabes? Como que somos artistas y ya a veces nos acostumbramos a hacer música ya, pero esto es parte esencial de la carrera, de aprenderse a relacionar, de vender tu proyecto, de saber cómo te proyectas y todo esto. Entonces, sí ha sido un poco sufrido, pero he aprendido mucho y he conocido gente muy chévere, entonces. Oye, ¿a qué le escribe Paula Pera? Paula Pera le escribe a la nostalgia, al paso del tiempo, a los procesos de la vida, simplemente es así. ¿Hay belleza en la nostalgia? Mucha belleza, yo soy una persona muy nostálgica, que por eso describo mi música como nostalgia pop, porque desde ahí es que me muevo, digamos, me encanta sentirme nostálgica, es muy lindo, porque la nostalgia es una alegría triste, como melancólica, como mucha añoranza de lo que ya pasó, pero te hizo como feliz, tal vez. Oye, me gusta esta respuesta que me acabas de dar y esto me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿crees que está romantizada la felicidad? Está muy romantizada la felicidad, siento que todo el tiempo te lo están metiendo por todas partes, a veces no como sé feliz, como supérate, sé tu mejor versión y a veces es como, no hay mejor versión, tal vez solamente tienes varias versiones en el tiempo y a veces te puedes dedicar a estar triste y a estar feliz, pero la felicidad realmente es algo muy efímero, lo que uno puede buscar es la tranquilidad, siento yo. Ya está aquí, el fin de los tiempos ha llegado, te espero aquí, habrán muertes uvitas, Te espero aquí, en el río frío, mi corazón se siente tuyo, dime cuánto tardarás, Madrugada, vuelve aquí, tras larga espera, que angustiosa me lleva a retomar malas decisiones, No sé dónde estoy, ni dónde ha estado mi ansiedad, me ha llevado a retomar malas decisiones, Ya está aquí, el fin de los tiempos ha llegado, te espero aquí, con olvido sutil, Te llamo amor, como a la muerte, te llamo amor, como a la muerte, te llamo amor, Malas decisiones, vuelve aquí, tras larga espera, que angustiosa me lleva a retomar malas decisiones, No sé dónde estoy, ni dónde ha estado mi ansiedad, me ha llevado a retomar malas decisiones, Te llamo amor, te llamo amor, malas decisiones Te llamo amor, te llamo amor, malas decisiones Te llamo amor, como a la muerte Te llamo amor, como a la muerte Te llamo amor, malas decisiones Te llamo amor, te llamo amor, malas decisiones Te llamo amor, malas decisiones Oye, me gustaría preguntarte en qué momento de tu vida es cuando tú decides dedicarte al arte, dedicarte a la música, con todo y la complejidad Y me trajo a la música y me trajo a este proyecto que acaba de nacer y estoy muy feliz porque tenemos esta complejidad de todo lo que hablábamos ahorita, como lo duro y lo largo que esté en una carrera artística, pero al final es lo que hago, entonces estoy acá Oye, hablando de eso, cuál es la mayor satisfacción que te ha dado ser artista Encontrarme ante un público, como mover emociones, como escribir algo que es muy personal pero ver que la gente se conecta también porque sufren, pues no sufren sino sienten también lo mismo, eso es lo que más amo y el en vivo, encontrarme ahí en escenarios grandes que he tocado también y sentir la fuerza de la música como ese poder, eso es lo más lindo Oye, qué tan importantes son para ti los likes, los clicks, los plays Pues para mí no, pero sin duda alguna ahorita es muy importante, la industria también te mide por cuántos seguidores, por cuántos plays tienes, entonces sí se vuelven como un deal para tu ego, pero sin embargo yo, para mí no es tan importante, sabes, como que me gusta Y porque también creo mucho en la música, que me conecta, entonces cuando conozco a un artista no pienso en eso, o sea lo veo desde afuera, si no fuera yo, como que no me importa, sin embargo obviamente siempre estamos buscando reconocimiento a través de likes y seguidores ¿Crees que el reconocimiento ha mermado el valor de la música? Totalmente, pero es que también hablaba eso la vez pasaba con colegas, amigos, músicos y éramos como el músico vive del reconocimiento, vive del aplauso, no podríamos ser nada sin seguidores, sin personas que crean en ti fielmente, sino que eso ya se volvió como lo monetizas Entonces sí siento que lo ha mermado, como ese término, pero no sé, no sé, sí, es la respuesta, no sé Oye Paula, ¿qué prefieres? ¿Un venue pequeño o un estadio lleno? Prefiero, o sea va a sonar raro, todo el mundo diría un venue pequeño, prefiero un estadio entero, ¿por qué? Porque soy muy nerviosa, cuando estoy en venues pequeños puedo verle a la gente a la cara y eso me mata, porque me siento de una como juzgada, siento como están aburridos, ¿qué está pasando? Empiezo a hundirme en la cara de la gente, entonces solamente he tocado una vez como en el Movistar Arena acá en Bogotá, que son como 17 mil personas y esa vez no veía a nadie y yo estaba muy feliz, no, pero también los encuentros íntimos me encantan Oye, ¿y cómo lidias con eso? Cuando estás en un small venue, ¿cómo lidias con esa ansiedad o con esa presión que se siente de repente de tener al público tan cerca? Me pasa que empiezo a hacer chistes, como incontrolablemente empiezo a hablar y cosas como muy imprudentes como estoy muy nerviosa y empiezo a decir todo lo que está en mi mente, que creo que ya se convirtió un poco como Paula es así en vivo pero mi mamá me regaña mucho, es como no digas esas cosas, entonces creo que se me devuelve como en una verborrea imparable, como que empiezo a hablar mucho Oye Paula, ¿es importante ser brutalmente honesta en la música? Es muy importante ser brutalmente honesto, totalmente, yo siento que cuando uno busca fórmulas de, porque lo que hablábamos ahorita el artista entra en la desesperación de llevo tanto tiempo haciendo música y todavía no veo esas ganancias, todavía no estoy posicionada todavía no soy Shakira, yo que sé lo que uno puede pensar, uno puede recurrir a cosas como bueno voy a hacer reggaetón voy a hacer una colaboración que no me gusta para nada y terminas no conectando con nadie siento que siempre entras a esa desesperación y hay cosas que puedes hacer como estratégicas para crecer pero nunca se te puede olvidar el propósito por el cual haces música, que fue lo que te llevó a ese impulso de empezar a escribir tus primeras canciones entonces para mí es algo muy fundamental ¿Tú quieres ser Shakira? Sí Ya no fui, yo sé que ya no, por muchas cosas que entiendo, igual no mentiras, no quiero ser Shakira la verdad pero sí quiero llegar a muchas personas Es mejor ser Paula Pérez al fin de los tiempos, ¿no? Sí, al menos no tengo un divorcio mediático en este momento Perdón, Shakira, te amo O bueno, o quizá tampoco tienes ese mix con Bizarrap, pero creo que lo mejor también es que tu música te lleve a ser como Shakira no ser Shakira Exactamente, más bien, sí, tener como esa influencia igual ella, yo la amo, su carrera temprana fue lo que me hace hacer música y de hecho creo que ahorita que toqué hace dos días, alguien se me acercó y me dijo me recordaste a Shakira porque estaba tocando armónica, yo toco armónica y guitarra acústica entonces era como el principio de ella y ella es una artista increíble ya está en otra, obviamente porque la industria igual te va moldeando un poquito pero claro, ese es el objetivo en algún momento, no sé Oye, hablando de eso, que la industria te va moldeando, porque sí, eso es también una realidad es, ¿qué tan dispuesta estarías tú a sacrificar la esencia de tu música a cambio del mainstream? Yo me lo he preguntado, ¿sabes? y creo que no, no para nada o sea, creo que siempre tengo que hacer algo que me guste de hecho me he encontrado con algunas oportunidades, con productores tal vez y proponen cosas que nada que ver y termina no saliendo, porque la misma energía que yo le pongo es como, no, qué mamera, ¿sabes? de pronto digo eso ahorita, no sé, más adelante No, pero Pero esperemos que sigas con esa esencia tan linda mejor Sí, 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 creo que no, creo que no, soy así Oye, ahora que ya destapamos tus entrañas, me gustaría que me dijeras qué encontramos en un show de Paula Pera y El fin de los tiempos Bueno, yo creo que siempre lo he hecho es como algo muy enérgico porque mis influencias, o sea, la música que yo hago es muy suave es un pop nostálgico, como te dije, dream pop pero a mí me encanta y soy fan del rock de hecho lo que me llevó a hacer música muy, muy chiquita era ver estos videos de Deep Purple y Guns N' Roses en estadios y esa fuerza de las guitarras entonces siento que eso lo he incluido mucho en mi show es como, es raro porque hablo como así y mi voz es muy dulce pero mi banda y mi propuesta es mucho más energética y me encanta como hacer solos de guitarra y cosas así entonces, por ahí va Oye Paula, ¿crees que la mujer envejece bien en la música? También hablábamos de eso ahorita con más compañeras músicas y la industria nos pega duro, el mundo está cambiando pero venimos de un patriarcado muy fuerte y de una industria musical, especialmente en los 90's como todas estas divas del pop, Britney Spears ellas sufrieron mucho a raíz del patriarcado y la música y como tiene que ser la mujer entonces yo sí siento que lo que puede ser un hombre increíble maduro en la música una mujer madura en la música empieza a perder interés y hay que decirlo abiertamente para mí no pero sin embargo siento que a medida que avanzan los años y avanzo con mi proyecto siento que tengo menos oportunidades por cumplir más años y es horrible sentirse así ¿Qué crees que le hace falta a la industria para poder ser más igualitarios en el tema de las ofertas para los hombres y las mujeres? pues pucha, no sé sin embargo, no creo o sea, sí es un tema de industria pero es un tema de la humanidad entera ¿sabes? como que el patriarcado es fuerte por eso no me considero feminista porque no, o sea, no he leído mucho para considerarme pero aprecio mucho lo que están haciendo las mujeres ahorita de unirse, de buscar como esa igualidad entre los dos géneros en tener un espacio en ser igual de importantes entonces siento que el cambio se está dando pero tal vez yo no lo alcance a vivir la verdad Oye, ¿qué sigue para Paula Pera? Bueno, este año voy a sacar un disco en septiembre, mi primer disco tengo una carrera que hasta ahorita estoy formando entonces estoy súper emocionada porque es mi primer trabajo ya en estudio y se viene una gira por Colombia vamos a hacer una gira y ya vamos a ver si tal vez podemos ir a México y después a otros lugares Lo importante es no dejar de soñar nunca, ¿no? Nunca dejen de soñar, eso es esencial Oye, Paula, ¿el techo es el cielo? No, no hay techo Oye, ya para culminar es ¿cómo podemos encontrarte en redes? y otra, me gustaría ¿qué le tienes que decir al público latino que va a escuchar esta entrevista en Estados Unidos? Hijo de puchis Bueno, me pueden encontrar en redes en todas partes como Paula Pera, La Fruta Paula Pera y El Fin de los Tiempos Paula Pera en El Fin de los Tiempos YouTube, todas las plataformas aparecen y ¿qué tengo que decirle a la gente latina? que somos el futuro simplemente yo lo veo muy claro en la música y Latinoamérica es la potencia en unos años El presente, ¿no? Es el presente también Bueno, continuamos en esta cobertura especial de LATV Network Equal Music Sessions desde Bogotá muchísimas gracias y yo tuve la oportunidad de ver tu directo el año pasado en el disco Jaguar así que se los súper recomiendo a Paula Pera y El Fin de los Tiempos Gracias Gracias Gracias.